Utricularia foliosa es la planta acuática carnívora que será reportada por primera vez para la Ciénaga de Paredes en Santander, resultado de la investigación que adelanta una profesora y tres estudiantes de la Escuela de Biología de la UIS en el marco de la financiación interna de los proyectos de la Vicerrectoría de Investigaciones. Esta especie fue encontrada en la Ciénaga de Paredes, ubicada entre los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres. La paciente observación y el muestreo permitió a los investigadores hallarla. La planta se llama Utricularia, se llama así debido a unas vejiguitas que es donde toma el alimento y se llaman nutrículos, entonces ella lo que hace es sentir los microorganismos, los pequeños bichitos que viven en el agua, cuando pasa cerca a la vejiga ella activa un mecanismo que lo succiona, entonces toma todo lo que está al frente de la vejiguita, entonces se alimenta de esos animalitos y pues por eso es carnívora. La planta ha sido vista en otras regiones del país, pero en Santander hasta ahora fue localizada por los expertos nuevamente, a pesar que existe un registro antiguo para el Magdalena del año 1941. Se encuentra en otros sitios en Colombia, se encuentra en el Amazonas, en Chocó, se encuentra también en Boyacá, en el Casanare y en Arauca. Los investigadores de la UIS pudieron confirmar que la Utricularia foliosa es semisumergida y solo florece una vez al año, sin embargo en la Ciénaga se evidenció que puede florecer varias veces en ese lapso de tiempo, brindando un maravilloso espectáculo para la población de pescadores residentes. Sí se encontró, por así decirlo, un área de la Ciénaga bastante grande, cubierta, pero es muy variable, por lo mismo y tanto que la planta, digamos que maneja estaciones, pues es perene, entonces digamos que durante una época del año puede que la cubra bastante, pero luego quedan como sus fruticos, sus semillas y desaparece, desaparece la planta hasta la siguiente época en la que vuelve y aflora y vuelve y cubre a través de la Ciénaga. Una de las particularidades de la especie es que cumple un papel ecológico fundamental al ecosistema acuático. La planta es bien importante porque se encuentra en ambientes que no presentan mucha cantidad de nutrientes y ella aporta los nutrientes al sistema, entonces hace como un ambiente de equilibrio, donde a partir de los, como él está capturando los animalitos, esos animalitos se descomponen dentro de las vesículas o vejigas y esas vejigas pasan otra vez al agua, aporta grandes cantidades de nitrógeno y hace parte entonces del ciclo del nitrógeno, esa es su importancia ecológica dentro del ecosistema acuático. Para los pescadores es importante en el sentido de que les sirve como zona de pesca, ellos saben que algunas especies como el bocachico van a comer sobre estas vejiguitas, entonces ellos ya saben que en esa zona es posible siempre encontrar pescado para la captura que tienen ellos frecuentemente, que la Ciénaga es netamente pesquera, tiene un grupo de pescadores. Con este tipo de trabajo se impulsan nuevamente las investigaciones en el tema de limnología o recurso acuático para el departamento. Y estamos viendo nuevamente o dando un aumento en la biodiversidad que tenemos dentro del departamento en lo que se refiere a vegetación y flora, entonces es un componente importante para el departamento descubrir, pues hacer el registro por primera vez de esta macrófita dentro de un sistema acuático y tan importante como son los sistemas acuáticos o las ciénagas del Magdalena Medio que también hacen parte importante del departamento de Santander. Una vez se reporte la presencia de esta planta acuática carnívora ante las instancias científicas respectivas, los investigadores de la Escuela de Biología de la UIS seguirán trabajando el tema del componente ecológico de los bosques ribereños, en especial del río Lebrija, dentro de una propuesta a desarrollar en conjunto con la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y otras instituciones.